Madre mía de Guadalupe Vengo hasta el Tepeyán Para decirte mi reina Quiero mi vida cambiar Madre mía de Guadalupe Gracias te vengo a dar Para que a todos tus hijos No nos dejes de mirar Eres estrella y aurora Columbran al marinero En el 12 de diciembre Te venera el mundo entero Míranos oh madre mía Rodillas te imploramos Aquí estoy en tu presencia Bendicenos con tus manos Si tú nos miras María Señor nos mirarán Estamos arrepentidos Y Él nos perdonará Madre mía de Guadalupe Y a Dios nuestro Señor Que se arrepienta y se salve El ingranda y se salve El ingrando pecador Si tú nos miras María Señor nos mirará Vendrá el Espíritu Santo Y Él nos perdonará Y Él nos perdonará Gracias por tu amor María Escucha mi oración Siendo nuestra intercesora Dios nos concede el perdón Más amén Amén Dios nos perdonará Amén La misión de V wanted p Badre mía de Guadalupe Gracias por ver el video.